Derivado del luto nacional que vive el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que suspenderá el evento de carácter político con motivo de su segundo informe de gobierno y se cancela el gasto en publicidad que se tenía programado para dicho evento. Además, donará 15 días de su salario en apoyo a las personas que resultaron damnificadas. En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que tradicionalmente, después de entregar el informe al Congreso del Estado, se organizaba un evento de carácter político, pero en esta ocasión, con motivo de luto nacional, se cancela y solo se acudirán a la sesión solemne del Congreso del Estado. Luego de realizar un recorrido por el centro de logística en donde se empaquetan las donaciones que realizan los colimenses a través de los centros de acopio, Ignacio Peralta agradeció a los voluntarios por su participación. Además, informó que este jueves enviaron dos camiones que la empresa Contecón puso a su disposición, con 26.7 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 22 toneladas eran kits de alimentos, 4 toneladas de kits de limpieza y 700 kilos de kits para beber. El mandatario colimense comentó que se tiene registro de más de 1.200 voluntarios en apoyo a los diferentes centros de acopio. Archivo Digital El día de hoy no se pierda en punto de las 5 de la tarde El Perchero, con Juan Ramón Negrete y Jesús Murguía. Perchero, entra y cuélgale lo que quieras. Archivo Digital Derivado del luto nacional que vive el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que suspenderá el evento de carácter político con motivo de su segundo informe de gobierno y se cancela el gasto en publicidad que se tenía programado para dicho evento. Además, donará 15 días de su salario en apoyo a las personas que resultaron damnificadas. En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que tradicionalmente, después de entregar el informe al Congreso del Estado, se organizaba un evento de carácter político, pero en esta ocasión, con motivo de luto nacional, se cancela y solo se acudirán a la sesión solemne del Congreso del Estado, luego de realizar un recorrido por el centro de logística en donde se empaquetan las donaciones que realizan los colimenses a través de los centros de acopio Ignacio Peralta agradeció a los voluntarios por su participación. Además, informó que este jueves enviaron dos camiones que la empresa Contecon puso a su disposición, con 26.7 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 22 toneladas eran kits de alimentos, 4 toneladas de kits de limpieza y 700 kilos de kits para beber. El mandatario colimense comentó que se tiene registro de más de 1.200 voluntarios en apoyo a los diferentes centros de acopio. Archivo digital. El día de hoy no se pierda en punto de las 5 de la tarde el perchero con Juan Ramón Egrete y Jesús Murguía. Perchero, entra y cuélgale lo que quieras. Archivo digital. Derivado del luto nacional que vive el país tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que suspenderá el evento de carácter político con motivo de su segundo informe de gobierno y se cancela el gasto en publicidad que se tenía programado para dicho evento. Además, donará 15 días de su salario en apoyo a las personas que resultaron damnificadas. En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que tradicionalmente, después de entregar el informe al Congreso del Estado, se organizaba un evento de carácter político, pero en esta ocasión, con motivo del luto nacional, se cancela y solo se acudirán a la sesión solemne del Congreso del Estado. Luego de realizar un recorrido por el centro de logística en donde se empaquetan las donaciones que realizan los colimenses a través de los centros de acopio, Ignacio Peralta agradeció a los voluntarios por su participación. Además, informó que este jueves enviaron dos camiones que la empresa Contecón puso a su disposición, con 26.7 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales 22 toneladas eran kits de alimentos, 4 toneladas de kits de limpieza y 700 kilos de kits para beber. El mandatario colimense comentó que se tiene registro de más de 1.200 voluntarios en apoyo a los diferentes centros de acopio. Archivo Digital